Ay, como dice mi amigo Toto, que cuando él mismo lo escucha, los pies se le vuelven loco. Esta es la timba de ayer y la defendemos nosotros, que donde quiera que suena, saobo mami, saobo. Una gana de primera, que pagará los platos rotos, que el que no vuelve con esto, me hará demasiado esto loco. Que el moroto, que el moroto, que el moroto, mano pa' arriba de los calientes, ahora. Mocongo, fui en maña, en ayiquen, para coche, coli, avancuado, van y me moro.